La rinocinocitis es una enfermedad muy común que afecta tanto a adultos como a niños. Se caracteriza por una inflamación de la mucosa de los senos paranasales y de la nariz. Si usted está presentando síntomas como obstrucción nasal, secreción de color a nivel de la nariz, blanca, amarilla, verde, irritación faringea, dolor o presión facial, es muy probable que usted esté sufriendo de esta condición. En el Hospital de Clínicas Caracas tenemos un equipo multidisciplinario que se encarga de tratar esta afección.